...el 2 de octubre, cero a cero, empata Antacuarizón de América cuando escapa Goroso Goroso le dio a Valmir, Valmir gira en la mitad de la cancha va sobre el costado izquierdo Petirossi, atrás el baloso, apretado por Batito Aquino Goroso juega bien, Mendoza devuelve, la pelota para Ábalo, buen toque para Valmir intentó, una de Luco con Mendoza, le salió, Pico con Mendoza, le salió para Víctor Hugo Víctor Hugo para Valmir otra vez, carga bien Petirossi, Valmir y el centro, Sol López Se quedó alta la pelota ¡Gracias!